¡Wooow! ¡Van un enorme! ¡Ay! ¡Guatona! ¿Qué pasó? Está todo congelado. Está saliendo el solcito. Vehículos petroleros calentándose. Todo esto podría ser eléctrico. Sería la patada. Estaba congelado. Estaba como ese candado, cállate. Hoy día vamos a ir a regalar un pan track. Eh... Ehh... 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 ¿Qué hace? Tengo que cortar el carro, güey. Tengo que guardar esta barra. Tengo otro problema acá. No las plumillas ni arrancan, mano. No tengo agua en el sapito. Manguera. No preparé todo lo que necesitaba ayer, así es que hoy día en la mañana ando corriendo. La manguera la dejé de baja techo y aún así está congelada, así es que... Necesitamos algún otro tipo de solución. Necesitamos algún otro tipo de solución. ... 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 Les prometo que en algún momento vamos a armar un pan track, pero... ... ... ... ... ... Cachense lo conveniente Estaba tirando la compactadora Y se cortó la cuerda Me dio un descanso Mira la vista que tengo acá Caí redondito ¿Dónde se cortó? Se cortó acá Y no sé dónde va Necesito otra cuerda Estamos sacando la compactadora La puse cuadruple y se rompió Cris, llegaste para tirar ¿Cómo estás? Llegaste para que tiremos la compactadora para afuera Vamos haciendo En vez de un puro tirón Vamos haciendo así un paso ¿Ya? Sí, es mejor Un metro, uno Un, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos Y así Una, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos este indicador acá en Temuco es re importante, ya hay 2 grados y no hay hielo en el camino pero si sale 0 o menos tenéis que andar atento a que no se vaya a resfalar la camioneta y la máquina tampoco por supuesto esto es el portal San Francisco y es una villa chiquitita pero hay chicos que andan en bici y están modiados y tengo toda la fe de que van a cuidar lo que vamos a hacer acá ¿cómo están chiquillos? que bueno cuando vieron la maquinita para hacer ya démosle, vamos a empezar a bajar la maquinita y yo creo que voy a bajar la camioneta acá al frente me gustaría plasmar este momento este momento ah pero por supuesto el manso día viejo tremendo día y mañana llueve eso dicen acá quiero limpiar un poquito el plano no no ¡Suscríbete al canal! 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 no está bien está bien ya bacán se veía como que podía y llegar sí sí podía la pared casi lo llega pero así flotando tienen que antes de tirarse saltando tienen que recorrerla un poquito para que vean para dónde va porque el de arriba es ciego te tira para la pared si hay que cruzarse un poquito donde venía ahí viene con más vuelo que la cresta acuérdense darle con cuidado y conocerlo este va a quedar cortito este lo van a estar cayendo acá la idea de dejarla ahí arriba era hacer la caída larga porque la idea es que como que todos puedan saltar tranqui pero que quieran volar más con cuidado ese como les decía la base hay que rellenarlo un poquito porque quedó muy tira mucho igualmente como estáis yo lo veo en tiktok de repente bueno tiktok no tengo tiktok no tiraste ah ya jajajaja lo veo ahí saltando primera tirada ahí mira mi braz esto es lo que te decía en vez de cambiar la caída de posición lo mejor es que salgáis aquí un poquito más hacia la tenéis que apuntar a la meseta cuando salgáis acá por aquí caché de aquí y pum y ahí va a caer al medio tengo que dejarme wow valo enorme loco dos nico dos nico nico siento que se va a caer jajajaja es que deberíamos hacer un drene bueno y olvidarnos del tema yo creo aquí ponte tú puedo profundizar esta sequía de acá aplanamos ahí no se me ocurre todavía ¿cómo? claro es que vamos a venir con velocidad de allá para acá y api y api y api y api y api a ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo le han dado todo el día? Coordinado al unísono. ¡Bien! Llevamos de vuelta y punto. Voy de vuelta para mi casa. Le quiero mandar un saludo a todos los chicos que bailaron hoy día con nosotros. Muchas gracias por la ayuda. Tuvo increíble. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.